Luna TV presenta la de hoy con el periodista José Disla. Saludo, el departamento de homicidios de esta ciudad de Santiago acaba de apresar a un hombre acusado de haberle quitado la vida a otro en medio de una discusión hecho ocurrido en Tamboril. Hablamos con el supuesto matador y él dice lo siguiente. Pues tenemos entendido que tú eres una persona de trabajo, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que tuve una discusión con otro muchacho, no sé si es sobrino de nuestro, y él llegó, decidió a matarme a mí o a matar a mis papás, que tengo ahí un punto que me dio, y yo busqué algo para defenderme, y a ver a mi padre así en el suelo. ¿Es cierto que debías dar a tu padre? Sí, lo cortó, él lo cortó, bien cortado, desesperadamente. Tuve ese fatal enlace, nunca quise hacer eso. ¿Te arrepientes de esto, hermano? Claro que sí. ¿Qué le diría a ellos ahora mismo? Yo le pido excusas, que me excusen, eso no fue, eso fue indicionalmente, fue indefensa propia. ¿Por qué no te había entregado las autoridades? Porque estaba buscando la sangre de mi padre, nunca me había negado a la justicia, por eso no me había entregado. Ok.